Voy a enviar el directo. A ver si se lo puedo enviar. Vale. Pone a alguien random. ¿Une a alguien random? No sé. Mauricio 98. ¿Sos de España? Sí. ¿Por qué tan colorada te quemaste? Me quemé. Tomé el sol y me quemé. Es que esta tarde he hecho un dedito con... ¿Y el faraón? ¿Qué faraón? A lo mejor te arrepientes luego, pero por las risas. ¿Desde dónde has comprado ese maquillaje rojo? En el sol. ¿Te suena? Pues ahí. ¿En la playa? ¿Vivís cerca de la playa? No. Vivo cerca de la montaña. No de la playa, precisamente. Es que esta mañana he hecho el directo. Ah, es que ya hay gente haciendo directo, ¿no? No sé, pero ¿cuántos sí me suelto? ¿Qué va? Son mis seguidores. No sé, da igual. Eh, 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 no voy a hacer. Es que no sé cómo se hace, sinceramente. Da igual. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Uri, me han preguntat per tu si et coneixia. M'ha preguntat un noi. Y yo, sí. Claro que el cuneixia mitmeixia. ¿Qué es la mitmeixia? No sé, quiero. Pero voy a decir que sí. ¿Te he visto hoy en el bus? ¿En el bus o en...? No. ¿O en el metro? No, en el bus no. ¿Vas a jugar este año a básquet? No. Ir al gimnasio solo. ¿Cómo te llamas en mi Insta? Me llamo igual que en TikTok. Tú entras aquí, aprietas aquí y te sale mi Insta. Bueno, en plan, me llamo igual. Es que espérate, ¿por qué lo tengo mal? Mi amor, hola, hola. ¿Eres de Rusia? No. ¿Me puntúas? A ver, te vas a puntuar. Te cabe decir que soy miope y no veo nada. Me gusta la foto de perfil. ¿Son lentes de contacto? No. Son mis ojos. ¿Te casas conmigo? Chao, vela, hola. Chao, vela, hola. ¿No tienes sueño? No. Se me ha ido el sueño, ¿eh? Se me ha ido el sueño. Oscar, gracias por la rosa. Se me ha ido el sueño. Ay, amor. ¿Qué pasa? Es que me da miedo hacer un minuto compartido. Porque se escuchará muy fuerte, ¿sabes? Pues tus ojos son muy lindos, gracias. ¿Vas a pistas por plan O? Sí. ¿Por? Son lentillas si lo sabes. No, no son lentillas. Hola, hola. Seamos amigos, seamos amigos. Es que una cosa, sinceramente, la gente que se pone lentillas de colores, acepta tu color de ojos. A mí el color marrón me encanta, los chicos. El color de ojos azul, hay azul, marrón. Sí, que te gusta mi frente. Me vais a hacer complejo de frente. La rubia de fábrica. Soy pelirroja, crack. Saludos desde Sudamérica. ¿Te gustaría hacer una editorial de moda? Claro, jolín. Me gustan tus trenzas, gracias. A ver. Creadores recientes. Es que todo el mundo está haciendo ya. Ojazos, gracias Adri. Me gusta el outfit de hoy. Imaginaros que hiciera un directo con la Maep. Sería risas, ¿eh? Tengo 19 años. ¿Cuál es tu edad, 19? ¡Anda! Gracias. A ver. Es que creo que haré un directo compartido porque me encanta hablar. Y me gusta hablar, pero hacer un monólogo yo sola... La verdad es que me cansa un poco. Me aburro. Yo también. ¿Lo habéis visto? Lindo pelo, gracias. Llevo la trenza porque hace un calor. Yo soy de Nesty. Editing, Nesty. Mira, si me piden hacer directo como antes, lo hago, va. Pues que un chico me ha dicho que podía. Y se ha ido, creo. ¿Qué producto usas en el pelo? De la tienda de mi madre. ¿Cómo te llamas en Insta igual que en TikTok? Sí, necesitas miel. Para un casting directo para la revista. ¿De qué? ¿De lo de la editorial? Beds. Xenia. ¿Os conocéis? ¿Quién sois? Son de mi padre los ojos. Es que no sé si se puede. Son de mi padre. Pero ¿por qué no casarte conmigo? Porque no me apetece casarme contigo. Lo siento mucho. Lo siento, eh. Que te duela. A ver. Ja, ja, ja. Es serio. Mario Fotografi. Sí, sí. Pues que no lo he entendido. O sea, no sé qué has dicho. Una editorial. ¿No? No me conoces. No, no te conozco. Creo que del directo no conozco a nadie. Porque se casará conmigo. Está claro. Somos la pareja perfecta. Claro que sí, alguien. Vaya preguntas te hacen ya. El jueves biblio. ¿Ves? Es una tienda de productos de pelo. ¡Ah! Buah, la he cagado bastante, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo te llamas en Insta? Me llamo igual que en TikTok. Puli Pérez. ¿Qué? ¿Qué? Soy de Barcelona. No sé. Espera, espera. Que no sé si me he perdido algo de tu gym. ¿Qué? ¿Es broma? Es que me he quedado loca. Loca. Pero es que una cosa, es que no te veo la cara. En plan, lo ve, o sea, lo entiendes, ¿no? Que con tu foto de perfil, no sé. Me habéis acusado con personas guapas, pero es que tú eres hermosa. Muchas gracias, Pablo. Parecen un filtro tus ojos. Son de verdad. Es que, a ver si lo puedo... Parecen falsos. Pues son míos. No me rechaces. Primero me conoces y luego decides by dance en Instagram. ¿El Joel cómo es apellido? ¿El Joel cómo es apellido?